La historia no la cambió Néstor, la cambió la gente cuando lo acompañó, cuando lo votó. La historia se empezó a cambiar ahí, pero había luchas previas a la llegada de Néstor y creo que lo que se hizo fue acompañar esas luchas y poder llevarlas adelante y concretarlas. En eso tiene mucho que ver por eso, cuando el pueblo se organiza y sabe cómo hacer las cosas, el dirigente solamente muchas veces tiene que saber escuchar y poner todo a disposición y ponerse a trabajar al lado, acompañando a la gente. Así que ahí la cambiamos entre todos. Es el pueblo definitivamente que tiene que hacerse cargo, porque muchas veces, usted imagínese, parar algunas peleas solo contra enormes corporaciones que muchas veces hasta se toman chistes, pero es como que no existen ahora, y existen. Y están ahí, uno las ve todos los días. Si no las das junto a la gente, te llevan puesto.